Invocadores, ¿quieren ganar un fragmento de skill legendaria y de forma gratuita? Todo esto gracias al convenio entre Twitch Prime y League of Legends, pues los invito a ver el video en la descripción para conocer todos los detalles y procedimientos. Solo sigan las instrucciones paso a paso y dejen sus dudas en los comentarios. Ya hay cientos de personas que lo han realizado sin problemas. Recuerda, link en la descripción de este video. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, muchachos. Sean todos ustedes bienvenidísimos a una nueva edición del Match of the Day, amigos míos. Porque hoy tenemos a Chiwan vs. APK. Duelo, duelo interesante. Ponteros vs. colistas. Comienza la acción mejor para el equipo de APK. Ixu. Las Ixu todas en esa jugada. Se terminó llevando el primer asesinato. Cubo complicado. Excelente tonel de barriga. Vamos a ver si puede ser algo. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. No, 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 no. Uno de vida lo va persiguiendo. Kana no conecta el barrido táctico. Amigos míos, se está salvando con lo justo. Está llegando Faker, viene el equilibrio. Ay, fue más malo que pegarle a la... Ay, no, 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 no. Me quiero tapar los ojos. Acabamos de ver una de las peores plays de toda la historia del equipo de Chiwan. Atención con el pobre Ford. Lo engancharon. No hay forma de que se salve. Y el equipo de Chiwan se coloca 3 a 0 en desventaja. En un partido que está tomando ribetes bastante extraños, muchachos. No olviden, amigos míos, de dejar su lento like en este video. Y suscribirse para apoyar el canal. Y también revisar el anuncio. El ad que les hice al principio. Porque funciona todavía, no me he dado cuenta. Así que dije, bueno, lo voy a promocionar de nuevo, muchachos. Para que ahí puedan conseguir su skin legendaria. Atención con el que acaba de conseguir algo. Es Kana, que consiguió un asesinato sobre la MF. Ese jugador debería morir. Lo terminan asesinando. Uy, pero se da la vuelta con todo. El Blitzkamp que hace lo suyo. Q complicado, se vuelve de oro. Corre por su vida la gente de APK. Pero está Teddy masacrando junto con Faker. Y van por más el disfrazado a los de él. Es que es muy bueno. Secret que debería morir. Ahí está Teddy para reclamar el asesinato. Se lo va a llevar, no se lo va a llevar. Se lo lleva finalmente Teddy. Teddy, en una jugada difícil, complicada, lenta, mal ejecutada. El equipo de Chihuan consigue llevarse los kills. Uy, ahí pensé que el Badragón se lo ha llevado. Bueno, menos mal que no pasó nada. Por lo menos el equipo de Chihuan con Teddy consigue retomar los asesinatos. Y atención que Teddy está envalendo nada. Que hace Secret por allá. Viene la descarga de las profundidades. Lo levanta, se mete con todo. Pero no puede hacer nada. Va a morir. Se lo lleva nomás Teddy. Teddy está imparable. Le lanza en la definitiva. Dispor a los débiles lo mueve. Pero sigue con vida. Y si está Teddy con vida, con vida sigue carriando y sigue ganando el equipo de Chihuan. Ahora sí, concreta la remontada. Después de un inicio extraño. Hay que ser sinceros. Teddy se la está sacando en esta partida para poner a su equipo en ventaja. 3 a 0 su marcador. Carriándolos a todos. Y llevando al equipo de Chihuan a ponerse 6 a 4. Y tener la prioridad sobre este varón. Que me parece que lo deberían hacer sin mayores complicaciones. Lo asegura Kuz. Y nada. Pues es dragón para ellos. Atención con Faker. ¿Qué hacía por ahí a mi compadre? Se complica. Le van a caer entre 4. Entre 5. No, no. Faker va a morir. Sería maravilloso que Faker le sea una jugada espléndida. Pero es muy difícil. Se murió Faker nomás. Pensé que había matado a uno con el equilibrio. No me había emocionado. 5 a 6 el marcador. 3 dragones de los infiernos para el equipo de Chihuan. Que avanza por abajo. Que avanza lento, lento. Pero seguro. En el camino hacia la victoria. Está cayendo ya la primera torreta. Van a ir por la segunda. Tienen un líder expuesto. Puede ser. ¿Por qué no? La oportunidad de Chihuan. Seguir llevándose más objetivos estructurales. O sea, va a caer. Va a caer nomás esa torreta. Perdón, ese inhibidor. Se lo llevan sin complicaciones. 5 a 6 el marcador. Muchachos. Vamos, Chihuan. Vamos, Chihuan. Siguen presionando con la mejora del varón. Me parece que están esperando la última batalla de equipos. Están en un 5 contra 5. El equipo de Chihuan espera que lleguen los minions. Para que comiencen a presionar y pokear con ese. Relanzado a la definitiva de Kanz. Le bajó bastante. Ahora me parece que se van a poder llevar ese primer inhibidor. Y esa primera torreta de nexo. Ahí está cayendo un par de golpes más. Uy, se metió con todo. Kanz asesinó completamente al Jervan Cuarto. Muchachos. 5-7 el marcador. Le lanzaba la descarga de las profundidades a Teddy. Nada que no podía evitar. Con un desplazamiento arcano. Y ahora sí, siguen avanzando el equipo de Chihuan. Muchachos, otro agarre por parte de Secret. Vamos a ver si pueden llevarse el... Uy, Teddy está imparable. Junto con Kanan. Y ahora sí, amigos míos. Se van a llevar la partida Faker. Que recibe el poder desatado. Pero no cae. Va a ser victoria. Va a ser GG. Va a ser partida. Para el equipo de Chihuan. Que después de un comienzo. Digámoslo claramente. Un comienzo. Algo duditativo. Algo cuestionable. Algo extraño. Consigue poner el 2 a 0. Perdón. El 1 a 0. Y quedar de cara. Poder meter un 2 a 0. Y ganar esta 0. Y vamos a ver qué pasa acá. Faker está con eco. Atención muchachos. Faker. Igual que en la partida anterior. El equipo de Chihuan. Comienza muy mal. Muy mal. Muchachos. No, no, no. Lo engancharon a Faker. Y bueno. Ustedes bien. Por lo menos. Bueno. Que por lo menos perdieron. Hasta un dragón ahora. Y ahora van por la mejora del... Ay, qué bonito. Todo en el exclusivo por parte de Kuf. Se van a llevar nomás a la Poppy. Excelente cronómetro. Por parte de Effort. Gana tiempo. Pero va a caer de todas formas. Para quién va a ir el escarabajo con las hormonas. Muchachos. Se reinicia. Se resetea. El equipo de Chihuan. Eso sí. Va a asegurar su segundo dragón. De... No. Su primer dragón. De los océanos. ¿Y la grieta cambió? Me parece que sí. Vamos a ver qué cambió. En cualquier momento. Muchachos. Faker. Complicado. En el carril superior. Quería llevarse a alguien. Ah, y está llegando con quién con todo. Effort. Con un Blitzcrank. Vamos a ver si lo engancha. Vamos Effort. Vamos Effort. Vamos Effort. El KS legendario. Por parte del soporte. Innecesario. Por dónde se le viene. Lo enganchó para llevárselo aquí. No. Terrorífico. Los a dos. El marcador. Excelente caja. La definitiva por parte de Teddy. Que no hizo mucho. Pero lo suficiente para llevarse al Varus. Corre por su vida. El soporte. Secret cae doble para Teddy. Que sigue muy bien. Emocionado en esta partida. Effort. Que se está ralentizando y moviendo. Horkana. Que se lleva otra kill. Faker. Oh. No alcanzó a utilizar la definitiva. Faker. Lo pararon. A punta base de CC. Y se llevaron su kill. Algo rasca. El equipo de APK. Y atención. ¿Qué intenta hacer? Este junglero flawless. Uy. Le reventó la cara. Kuss. Menos mal. Llegan los refuerzos. Muchachos. Finalmente Effort. Conecta con un gancho en cara. Que se lleva aquí. La sentencia de muerte que pasa de largo. Venía incluso a teletransportaciones. ¿Qué está haciendo Teddy ahí? Mal parado Teddy. Muchachos. Lo tienen que salvar. Respaldenme a la descarga amigos míos. 6 a 3 el marcador. Ojito. Con lo que hace. Esa cindra. Que molesta bastante. La agarra cohete. Por parte de Effort. Fue malísimo. Ni hablar la definitiva de Glowar. Que vamos a hacer. Como que no la vimos. Pero esta partida está con un nivel altísimo. Muchachos. Se enganchó a alguien. Effort. Y lo asesinan. Foltritch. Y el dragón. Eso sí. Va a ir. Para el equipo de APK. Ponerse 2 a 1 en ese marcador. Atención. Que está llegando Effort. 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 Conecta a alguien más. Uy. Los que pega Teddy. Papá. No. 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 Lo que acaba de pegar Teddy. Dios mío. Me dolió. Hasta el alma. Atención. Que quieren enganchar a Teddy. Y sabe que ahí está la clave. Ay. Pero Dios mío. Se acaba. ¿Qué le pasa al Varus? Señores. La falla. Menos mal que a la Poppy se lleva la kill. Que van a complicado. Excelente. Disparse a los dailes. Un despellejar sobre él. Lo van a parar contra la pared. Va a revivir con el ángel guardián. Vamos a ver si el equipo de T1 se meta a defenderlo. No lo va a hacer. 8-5 el marcador. Me parece que APK tiene ganas de ir. Pensé que iban a ir por el varón. Van por otro dragón de las montañas. Vamos a ver qué pasa acá. No hay robo. No hay nada. Ahí simplemente se va. Uy. Van por el alma ahora. Van por el alma ahora, amigos míos. Atención. Uy. Mandaron a Kusa a volar. Esto es terrible. Esto es terrorífico. Se mete Faker. Viene la definitiva. Lo asegura el Varus. Teddy tiene que brillar. Teddy es el momento de brillar. Kana que ya está complicadísimo. Kana que está complicadísimo. Pero Kana que sale con lo justo. El equipo de Chiweng que acaba de entregar el alma del dragón. Y esto puede ser clave en el desarrollo del cierre de la partida. Se mete Faker. Busca a alguien que está haciendo Faker. Lanza su definitiva para atrás. Pero Esfor que engancha a uno. Enganchó a la Cintra. Va a ser un uno por uno. Eso sí. Está corriendo por su día. El equipo de APK. El Varus que mete una fecha penetrante. Excelente. Kus con el desplazamiento de la barriga. Ixu. Ixu va a hacer algo. No va a hacer nada. No va a hacer nada. Kana se lo lleva. Y me parece, amigos, amigos, que en 32 minutos el equipo de Chiweng. Decide que es momento de abrir la base. No creo que les alcance para terminar la partida. Pero sí, por lo menos, para dejar un líder puesto. Vamos a ver qué van a intentar. Ahí está. Van a intentar asesinar a alguien. Creo que van por la partida. Atención, muchachos. Ojito. No sé si era mucho riesgo. Chiweng está cediando la mejora del varón. El equipo de APK lo sabe. Van en busca de Flawless. Lo van a asesinar. Le quitan el smite APK. Y con esto me parece que la mejora ya está lista. Y lo van a poder realizar sin problemas. Ahí está. A mitad de vida, muchachos. Vamos a ver si viene un robo milagroso. 3.000, 4.000 de vida. Los fuerzas a salir del equipo de Chiweng. No van a defenderlo. Van a dejarlo finalmente. Y esto va a ser varón para el equipo de Chiweng. En un marcador de 3-6. Con dragón de las montañas. Para el equipo de APK con el alma. Atención. Atención con effort. Es tu momento de brillar. La tiene que hacer ciega. EF. Lo enganche con todo. Era ciega, pero media. No sé si ese guard le daba visión. Pero EF. Que consiga agarrar a uno. Viene la definitiva por parte de Teddy. Uy, lo forzó a utilizar el destello. Está muy dulce Teddy, muchachos. Como un caramelo. Pegando como Cotto. 14-6 en el marcador. Sigue avanzando el equipo de Chiweng. A llevarse la victoria. A llevarse la partida. A llevarse todo lo que quieran. Moneta jugada por parte de Kuz. Y por parte de Faker. Para llevarse las kills. Para llevarse todo. Qué partida de Teddy. Qué partida de Teddy. Teddy para mí se está transformando en el mejor ADC del mundo. ¿Saben que hoy ya no voy a ocupar a Faker en la portada? Voy a ocupar a Teddy. Es decir que Teddy es uno de los mejores ADC del mundo. Porque realmente. Es extraordinario lo que está jugando. 17-7 el marcador. Esto va a ser mejora. Perdón. Victoria para el equipo de Chihuana. Qué maravillado con lo que jugó Teddy en esta serie. Me parece que se parecen todos los aplausos. ¿Qué opinas, amor, del desempeño de Teddy? Está bostezando. Pero bueno. Fue muy bueno, muchachos. Miren, invocadores. Espero que este video les haya gustado. Si es así. Tenga su grande sugerencia. Truques like. No olviden suscribirse. Y también revisar el anuncio que les hice al principio del video. Para que puedan llevarse una skin legendaria. De forma gratuita. Con Twitch Prime. Así que nada, nada. Nos vemos. Bye, bye.